Música Que tal mis amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial mas Así es, como ya le dieron en el titulo y en la miniatura Hoy vamos a aprender a hacer lo que son las Ah no, son los cambios por la espalda Estas bien pendejo Bien pendejo No se confundan que aparte están las arracadas Que ya también tenemos un tutorial aquí en el canal Pero no se confundan Una es los cambios por la espalda Y otra son las arracadas por la espalda Bueno, este Ya saben la dinámica del canal Y también pedirles una gran disculpa Por no subir videos casi, casi un mes No cabe duda que es un estúpido Ya tiene un mes que no subo videos Dirán porque es por flojo, pero no es que pasó Un huracán acá y casi me inundo Este Pero no se preocupen, ya estamos de regreso Por eso voy a tratar de no descuidar tanto tanto el canal No se que dijo pero miente Para estar más activos y traerle más contenido Para ustedes y vayan aprendiendo Para aquellos que no me conocen Pues les presento Mi nombre es Carlos Y pues yo Real aquí el canal se trata De tutoriales Y aún no he implementado Nuevos videos Pero esperense el próximo Ya este Para ir cambiando un poco De la Temática Y no solo tutoriales Hacerlo algo más Entretenido y divertido Así que vamos a empezar Aqueles que ya son Seguidores de buen tiempo Ya saben la dinámica Si no ahorita se las explico Va Este Ahora si Vamos a continuar Bueno mis amigos Vamos a iniciar con el tutorial Como ya leyeron en el título Y en la miniatura Vamos a hacer los cambios Por la espalda Bueno La dinámica Son Bastantes Este Divertidas Y ustedes se lo saben Los que son seguidores Ya de tiempo Y los que no Se las explico Este Luego va Yo inicio con el movimiento O sea les enseño Lo que vamos a aprender Después les explico Yo Sin soga Sin soga Puro movimiento Del brazo De la muñeca Y a veces también Tenemos que ir mover Pues las piernas Para hacer el movimiento O sea Eso depende del movimiento Bueno Luego Yo te pongo unas tomas En cámara lenta Para que puedas apreciar Más a detalle Esto de Los cambios Por la espalda No es lo mismo A las arracadas Este Las arracadas Son algo más Complejo Digamos Y un poquito Un poquito más difícil Pero Con práctica También puedes aprender Los cambios Por la espalda Se hacen en el contra Pero yo ahorita Te lo voy a enseñar Del ABC Al contra O sea Vamos a iniciar Con un ABC Y posteriormente Vamos a cambiar A un contra Para que lo puedan apreciar Ya sin tanto Plano Y más Vamos a iniciar Yo aquí lo voy a poner Aquí estoy del lado De la De las ABCs Y se me da la vuelta La arracada Pero ahorita No me voy a poner De ese lado Para que ustedes Puedan apreciar bien El movimiento Voy a iniciar Mi ABC acá De manera vertical Para que lo puedan apreciar Vamos a iniciar Con el floreo básico El ABC Una Dos Dos Una Dos Una Dos Aquí me cambio Al contra Y aquí está el cambio Por la espalda Miren Uno Aquí regresa Ahí se me salió Tantito Tantito El control Porque ya no apreté La mano Esto sí Mucho ojo Apreten la mano Y ya no le Aflojen A las vueltas De acá Para que no se les vaya A crecer La lazada Como a mí Ahí va de nuevo Empezamos con el ABC normal Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro De cambio Al contra Aquí estoy en el contra Cambio 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 Miren como lo mando a secar Miren como pasa Si se dan cuenta Cuanto a mi espalda Ahí Y nada más Te pico hacia abajo Aquí también Para abajo Hacia abajo Y aquí podemos Verse un resorte Girado Y muchas cosas O sea Esto también se hace A caballo Ahí ya son Movimentos Lichosos Bueno Ya vieron Les voy a enseñar Otro poquito más Y ya después Les explico Finsogra Voy a volver a explicar Una vez más Una o dos veces más Para que ustedes vayan Se vayan familiarizando Vayan con el movimiento Ya saben Del ABC Nos cambiamos al contra O sea Aquí estoy del ABC De este lado Si me doy la vuelta Aquí ya cambié Del lado De las contras Que es el lado Donde nos van Bueno Del lado donde vamos a sacar Los cambios por la espalda O sea Vamos a empezar Por el ABC Miren Una Dos Dos Tres Una Dos Tres Una Dos Tres Cuatro Cinco Para mudarnos Miren Como mando Quiero que ustedes Aperecen El efecto Que le doy A mi zorra Aquí ya vieron Estoy en el contra Aquí estoy en el contra Aquí ya puedo cambiar Por mi espalda La zorra Como que Un efecto Se va Bien Bien Y aquí por ahí Mi resorte Ya vieron Como pasa Miren Yo Una La jalo La mano Y la jalo La espalda Desde arriba De mi Y en mi espalda Resorte Y hacemos pasada Vamos a hacerla caminando Miren Bueno mis amigos Ya hicimos la parte Pensé que era El perrito La parte de Donde yo les enseño El movimiento Que estamos aprendiendo Y que yo quiero Que ustedes también Aprendan Por favor Aprendan Mándenme ahí A mis redes sociales Que están practicando Por favor Y también Sugerirles Que ustedes Me escriban En los comentarios O en Instagram En Facebook Donde quiera Que tutoriales Les puedo hacer O sea Que es lo que quieren Volver a aprender No saben hacer Yo se los enseño Para que igual Este Como que Entre todos Me ayuden A Ir creciendo El contenido Del canal O que Otros videos Les gustaría ver No sé Si bromas Retos Este Vlogs Lo que sea Pero ustedes Háganlo saber También quiero que ya Esta familia Se vaya Siendo Más grande Y que Todos Estemos Chidos Vamos a hacer La parte De De explicación Sin la soga Por eso Ya no la tengo Obviamente Bueno Como les dije Se hace en el contra Pero para que Ustedes se les familiaricen Y se les haga Un poco más fácil Inicio del lado De las ABCs Y ya luego Me cambio Este es mi lado Derecho Para mi Creo que ustedes Va a hacer el lado izquierdo Pero para mi Del lado derecho Espero se ubiquen También Este es mi lado izquierdo Del lado derecho Voy a hacer las ABCs Bueno Yo hago las ABCs Y del lado izquierdo Las contras Acá Yo inicio Del lado derecho Con las ABCs Ya lo vieron Una Dos Luego Me cambio el ABC Que es el lado izquierdo Una Dos Una Dos Una Dos Que estoy Para regresar Y cambiarme A la contra Aquí le pongo Cuatro A cinco Vuelta Para que Todo tiene un porqué Y es porque Es para darme tiempo En acomodarme A mi Aquí A la hora Que cambio Pongan Una Dos Tres Aquí Cinco Cuatro O cinco Vuelta Una Dos Tres Cuatro Cinco Bajalo De cambio De cambio Al contra Aquí estoy Al contra Si ven Aquí puedo hacer Esas arrancadas Pero el punto No es ese El punto es De que estamos En el contra Para hacer los cambios Por la espalda Aquí estoy Con cinco vueltas Que le metí Al lado derecho Ya estoy Al lado izquierdo Una Dos Tres Cuatro Cuando ya vaya saliendo La cuarta Y la quinta vuelta Depende de cuántas Le metimos acá Lo que vamos a hacer De este lado Va a ser que vamos A aventar nuestra soga Hacia arriba Haciendo un efecto Como el tipo Águas de mariposas Pero Hacia arriba O sea Ustedes van a estar Una Dos Tres Cuatro Nada más Van a hacerle Como un Un efecto O sea Con la muñeca Como Levecito Fuerte Hacia arriba A la soga Una Dos Tres Cuatro Hacia arriba Que cambie La soga Que apague Atra tantito Se inclina Tantito No mucho Tantito Hagan su brazo Al otro lado Y hacen el mismo Efecto Del contra Una Dos Tres La vuelven A picar Hacia abajo O sea Como para arriba Pero Arriba Y hacia abajo Vaya Y la vuelven A jalar Hacia el otro lado Y así Se la mantienen Vuelven A mandar Vuelven A mandar Este es el efecto Miren Una Dos Tres O sea Como que le dan Un efecto Hacia arriba Para que la soga Agarre El vuelo Y pase Igual De este lado Una Dos Hacia arriba Y va a pasar De todas maneras Por si tienen Duda Ahorita Con esta Explicación Ahorita Les voy a hacer Este Las tomas Si tienen Si tienen Alguna duda Y como es Ya saben Ya les explique Por que me acomodo Aca Y por que Luego cambio Aca ¿Vieron? Este Y lo vieron Ya saben Espero les gusten Estas tomas En cámara lenta Lo hago con mucho Puede hacer Que pierda Fuerza Así que Eso Por favor No lo hagan Mil disculpas Ahí Pero practiquen Y todo les saldrá Chido Saludos Bueno amigos Es así como Hemos llegado A la parte final De este bonito Tutorial Tutorial Espero A ustedes Les sirva Bastante Que lo aprendan A hacer Más que nada Que aprendan A hacer Este bonito Movimiento Este Otra cosa También les quiero Agradecer A todos ustedes Por estar formando Esta familia Tan bonita Que es mi canal 779 Suscriptores Es algo de que Vaya He estado Creciendo Sin subir Videos Porque la verdad No he estado Subiendo videos Un mes El último Fue de la rifa Igual Muchísimas felicidades Ahí al ganador Este Y ya Aquí es todo Otro tutorial Voy a tratar De no descuidar Tanto el canal En serio Porque es algo Que me gusta hacer Me gusta hacer La verdad Este Enseñarles Lo poco Que yo hace Va Y quería yo Mandar unos saludos Pero El detalle Es que no encuentro Quien me haya pedido Salud Bueno Ando aquí Viendo Viendo los comentarios Y no Así que voy a Voy a elegir unos Al azar Y si eres afortunado Que chido Y por si tú También quieres un saludo Comenta aquí En este video En la cajita De comentarios O háganmelo saber No sé En mis redes sociales Mi Instagram Está por acá O por acá No sé No les va a aparecer Pero vayan Y síganme Por favor Síganme No sean malos Ahí subo Mis historias De vez en cuando De lo que hago O donde estoy Y cosas así Ahí va Bueno Un saludo Para Emanuel Carrillo Si yo me quiero ganar La soga Me lo escribió Hace una semana Déjame decirte Emanuel Que ya la soga Ya se fijó Lo siento Para próximos sorteos Ahí estás pendiente No te preocupes Aquí dice Rancho Los Potrillos De la dinastía ¿De dónde eres amigo? Soy de Chiapas Creo que te respondí Sí, sí te respondí Soy de la región De Chiapas Aquí pues No te digo Mi mera Exactamente Mi ciudad Por X motivos Pero no Yo soy de Chiapas Tranquilo todo A ver quién más A ver quién más Cristian González 670 Hace un mes Ya subimos 100 más A la verga Qué chingón Gracias Gracias por eso José Juan Ibarra Castro Saludos Eres el mejor Gracias No soy el mejor Hago lo que puedo Y si es así Gracias por ese apoyo En serio Un fuerte abrazo José Juan Que estés bien Jesús Navarro Sí, fuiste el segundo eliminado De modo suerte Para la próxima Leopoldo Armenta No, ese crack Ese es Este seguidor Desde el que yo inicié El canal La verdad Me acuerdo Me acuerdo Voy a buscar Los comentarios Yo tengo ahí Este De que él me empezó A comentar Desde que yo empecé A subir videos La verdad Es un Un suscriptor Digno La verdad Un saludo Creo que él es De la parte De Estados Unidos La verdad No recuerdo bien Pero un saludo Hasta allá Un fuerte abrazo Carnadito Maritza Vegas Salas Saludo La verdad Aquí es Este Es una chica Que quiere aprender A fluir La verdad Que bueno Que es una esto Espero aprendas pronto Y más que nada Este Cualquier cosa Creo que es Con la que tuve Una vez Este Comunicación Ahí por Por redes sociales En Instagram Que le resolví Sin dudas Creo que es ella Saludos Y este Ha sido todo Así es como llegamos A la parte final De este tutorial Este Espero les guste Y que lo apoyen Y nos vemos Para la próxima ¡Suscríbete al canal!